Buenas noches y bienvenidos al programa de hoy. Yo soy Jessica. Yo soy Natalie. Hola. Colombiana, mucho honor y panameña con sabor. Así es que es, carajo. Y la canción de hoy, ¿qué? La canción de hoy viene de tu patria, donde viene las bandejas paisas. Ay, qué cosa más rica. Y el café. Y esta canción es para todas esas mujeres que están allá afuera. Y cada vez que viene a un hombre, las mujeres se vuelven brutas, ciegas, sordas. ¡Hasta mudas! Ay, Dios mío. Reaccionen peladas. A las chicas les gustan, a los hombres, perdón. A los hombres les gustan las chicas difíciles. Y decididas. Un poquito, un poquito. Háganse de rogar, háganse de rogar. Eso. Háganse de rogar que sufran y guamadre. Sí, porque después cuando lo tienen aquí, ustedes son las que van a sufrir. Hombres. Pero bueno, así los queremos. A todos. No hay problema. Empecemos. Suéltala, DJ. Suéltala, DJ. Suéltala, DJ. Aquí está. Se me acaba el argumento y la metodología. Cada vez que se aparece frente a mi, tu anatomía. Porque este amor ya lo entiende. De consejos ni razones. Se alimenta de pretextos y les faltan pantalones. Este amor no me permite estar en pie. Porque ya está me ha quebrado los talones. Aunque me levante, volveré a caer. Si te acercas, nada es útil para este inútil. Bruta, ciega, sorda, muda, torpe, tras ser testaruda. He estado enloquecido. Por ti me he convertido en una cosa que no hace. Otra cosa más que amarte. Pensante día y noche y no sé cómo olvidarte. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, me pegué en el pie. ¿Cuántas veces he intentado? Cerrarte en mi memoria. Y aunque diga ya no más, es otra vez la misma historia. Porque este amor siempre es saber hacerme respirar profundo. De me atraer a la izquierda y de pelear con el mundo. Si pudiera exorcizarme de tu voz. Si pudiera escaparme de tu nombre. Si pudiera arrancarme el corazón. Y esconderme para no sentirme nuevamente. Bruta, ciega, sorda, muda, torpe, tras ser testaruda. Es todo lo que he sido. Hoy por ti me he convertido en una cosa que no hace. Otra cosa más que amarte. Pienso en ti día y noche y no sé cómo olvidarte. Ay, 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 ay. ¿Estás ready? ¿Fuerza parte? ¡Sí! Vamos, vamos, muchachas. No se dejen volver así de esta parte. Chale, esto es rape, vamos. Ok, no se dejen volver así de nada. Torpe, totalmente de la cabeza desliciada. Completamente, descontrolada. Tú te das cuenta que no me dices nada. Y se dejen volver a la cabeza unido. No se dejen volver así de la fila. Y no me escuchas lo que te digo. Mira, no se dejen volver así de contigo. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Para mi bien. Bruta, ciega, sordo, muda, torpe, tras él te saluda. Esto no lo que he sido hoy por ti me he convertido en una cosa que no hace. Otra cosa más que amarte. Pienso en ti día y noche y no sé cómo olvidarte. Bruta, ciega, sordo, muda, torpe, tras él te saluda. He estado enloquecido y por fin me he convertido en una cosa que no hace otra cosa más que amarte Pienso en ti día y noche y no sé cómo olvidarte En los tiempos en los que Shakira valía la pena escuchar Sí, sí, sí Donde un CD valía la pena comprarlo Sí, 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 estos videos, yo sé que no tenemos la voz más melodiosa del mundo No importa Es solamente por sacarles una risita Sí, algo jocoso Sí, es que no hay nada bueno que irse para la cama o hacer lo que estás haciendo con un poco de humor Exacto, exacto Regrese un poquitico Y pues, espero que les haya gustado Sí Si no, no nos vean No los critiquen hermano, ríense Ríense de la vida Ríense Y de momento, nosotros vamos a seguir haciendo cualquier estupidez aquí en la casa como siempre Yeah Y no vamos a dormir, qué chucha, son las 10, son las 2, 3 y 5 de la mañana, qué importa, va a salir el sol, no importa, todos dormimos en unas gárgolas Exacto Pero bueno, nos vemos la próxima semana Peace Ando Chau 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 pescao Y a mí me toca quedarme en el video mientras ella se para, paralo Porque, bueno, así es la vida Chau, que tengamos una noche Chau chau